Cada año, un grupo de inquietos dirigentes políticos, amigos de Peña Gómez, hemos abrazado la idea de venir aquí a rendir tributo al mejor referente ético, moral y político con que cuenta el espectro nacional. Un hombre que no me canso de decir que para orgullo y satisfacción de cada uno de nosotros nació precisamente en el vientre fértil y fecundo de la provincia de Valverde. Ese hombre nos dejó como legado su espíritu de solidaridad. Fue siempre un hombre solidario, transparente, demócrata. Peña Gómez demostró en todo su accionar que le dolían los problemas del país. Y ese Peña Gómez, patriota, solidario, fue aquel que ascendió la escalinata de radio comercial para pedirle a los dominicanos que se lanzaran a la calle a pelear por la vuelta a la constitucionalidad. Peña Gómez, transparente, fue el hombre que yo vi un día, y lo saben mucha gente que son de mi generación política y que son esperanceños, fue el hombre que yo fui un día a llevarle un cheque de 150 mil pesos antes del 90, ustedes saben el valor que tenía, y no quiso recibirlo porque él no sabía la procedencia de ese dinero. Y fui con la persona a llevarle el dinero, y muy sutilmente, para que la persona que andaba conmigo en ese momento no se sintiera mal, me dijo, me llamó a parte, me dijo, Valenzuela, ¿a qué se dedica? Le digo, mire, él es comerciante en Estados Unidos, bueno, no se convenció. Y como no estaba claro del origen de ese dinero, no lo aceptó, y prefirió mandarlo a la línea noroeste para que se dividieran en las cuatro provincias. Y nunca no permitió que se hiciera el cheque a su nombre, porque siempre se cuidó y se manejó con pulcritud. Peña Gómez fue siempre un político humano. Cada vez que Peña Gómez venía a la línea noroeste, venía con un maletín, y el asistente, cada vez que entraba a ver a una persona de casos de recursos económicos, sabe que tenía una misión, y era de abrir el maletín para entregarle 300, 400 o 500 pesos, que tenía un gran valor en ese momento. Cada vez que se moría alguien, ahí estaba la mano amiga del doctor Peña Gómez. Yo dije, creo que fue el año pasado, o en marzo, que una vez, siendo yo un joven con 28 años apenas, me llamó el ingeniero Federico Ginebra, que era el asistente personal de Peña Gómez, y me pidió que esperara a Peña Gómez en el cruce de Esperanza. Y Peña había acabado de llegar de un periplo que hizo por toda Europa. Y hablaba del éxito de ese recorrido internacional y su encuentro con sus grandes amigos líderes internacional. Y la sorpresa más grande fue que después de haber recorrido toda Europa, Peña Gómez descendía a su humildad original para venir aquí y ascender a la Loma del Flaco. Recuerdo muy bien que había un canalito que contenía agua y para él subir aquí fue preciso traerlo en una mula. ¿A qué vino Peña Gómez? Vino a dar el pésame a los familiares de la persona que le había hecho el parto para que él naciera y estuviera con nosotros durante esos más de 60 años que estuvo sobre la faz de la tierra. Peña Gómez fue un hombre pulcro. Peña Gómez fue siempre transparente, humano. Recuerdo una vez que veníamos en un recorrido y él cuando veía a mucha gente se emocionaba. No estaba pautada una parada en Maizal, pero se emocionó. Y ustedes saben que Peña Gómez era un hombre que despertaba pasiones encontradas. Mucha gente lo seguíamos con locura, otros lo adversaban de manera rabiosa. Nunca se me olvida que el país se dividió entre un grupo nacionalista y lo que ellos, ese grupo, entendían que los que no eran parte de ellos eran pro-haitianos. Y yo recuerdo que le cogí, si se quiere, animadresión a los símbolos patrio porque ese grupo de llamados nacionalistas, entre comillas, sonaban el himno todos los días a las 8 de la mañana y motivaron para que ese sentimiento supuestamente patriótico se expresara sacando una bandera frente a su casa. Pero lo que se quería con esto no era exaltar el valor patriótico, sino era era el tianizar a Peña Gómez y sembrar en el sentimiento de los dominicanos un odio contra Peña Gómez. En cierta medida lo lograron porque Peña Gómez finalmente no pudo ser presidente, pero creo... ¡Gracias!